¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Pero hace mucho, mucho fui tientamente mía Sobre un paisaje triste de la canción de amor El otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrito pobre y el zapato marrón Era como la calle de la melancolía Y que sería un jodíazo de mi corazón María, en la sombra de mi vida Era tu pasión y te regreso María, si es tu voz pequeña y triste La del diente digite, ya no hay nada entre los dos María, la madrilla no ha dejado Si venía otra mañana Por las calles del avión Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Su horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos vuelan Regresaban muy fuertes Para curar mis fieles de seguidas de amor Un otoño que te daba tu nombre a María Y nunca superaba de tu rumbo inferid Si eras como el paisaje de la melancolía Te jodíazo de la melancolía María, en la casa de mi vida María, si es tu voz pequeña y triste La del diente digite, ya no hay nada entre los dos María, la madrilla no ha dejado Si venía otra mañana Por las calles del avión